El lago de Timpeake, Arizona Todo esto va a ser el recorrido, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Hasta aquel puente Y de regreso Este es antes de la que usted es el tipo haciendo intervalos La velocidad baja Y la velocidad baja Y la velocidad baja Bueno, 10 kilómetros de intervalos ¿Estás tomando video? Sí No más Casi no tomo video Sí Imagínate que el 14 y el 17, pero era de hecho Yo lo traía atrás de mí ¿Lo veías checando? Sí Me grita mi cuate El de atrás Güey, córrele que se está alcanzando Entonces ya me le puse a un lado y le dije A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Mi situación de intervalos Bueno, ¿a cuánto quieres ir a la baja y a cuánto a la alta? ¿Ya me dijo?